Desde esa noche cuando fuiste mía Y mientras tanto me vuelvo loco De pensar cosas me pongo nervioso Y al final mi deseo me brota por la piel Deseo tus besos con sabor a rosa Deseo tenerte aquí una noche más Y hacer maravillas con tu cuerpo sin parar Deseo la prisa de esa noche lópez Deseo el perfume que quedó en mi piel Y este amor prohibido me desata más placer Sácame de esta locura Ven desátame con tu ternura Descíframe este sentimiento que has pegado en mí Siento que no es solo sexo Deseo tus besos con sabor a rosa Deseo tenerte aquí una noche más Y hacer maravillas con tu cuerpo sin parar Deseo la prisa de esa noche lópez Deseo el perfume que quedó en mi piel Y este amor prohibido me desata más placer Deseo el perfume que quedó en mi piel Deseo el perfume que quedó en mi piel Deseo los besos con sabor a rosa Deseo una noche más Tomo el teléfono Tengo el teléfono, intento hablarte Pero repito que nadie me responde Otra vez Melo Ruiz El perfume que quedó en mi piel Deseo el perfume que quedó en mi piel Deseo el perfume que quedó en mi piel Y este amor prohibido me alegre Con sabor a rosa, deseo una noche más Tal vez haciendo lo mismo con otro, haciendo cosas que jamás soñar Besos con sabor a rosa, deseo una noche más Y mientras tanto me vuelvo loco, me pongo nervioso Deseo tus besos con sabor a rosa, deseo tenerte aquí una noche más Y hacer maravillas con tu cuerpo sin parar